Bienvenidos a todos, amigos y amigas a VigoCocina, un espacio dedicado a la gastronomía donde todas las semanas y, como bien saben, van pasando alumnos de la Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo. Hace unas semanas nos acompañaba Pilar Hernández haciendo una kitsch vegetal y parece ser que se ha animado, que le ha gustado y esta semana nos viene a presentar un gran poste. Hola Pili, ¿qué tal? Hola Marcos, ¿qué tal? Hola Pili, muy bien. ¿Estabas aquí de vuelta? Ya te veo, ¿qué te animas? ¿Qué tal la experiencia de la última vez? Bueno, un poquito nervioso, pero muy bien. Bueno, pues no te preocupes porque como esta semana me han dicho que vas a hacer un postre y que es fabuloso, por favor cuéntanos qué es lo que vas a hacer. Bueno, voy a hacer algo sencillito con higos, que es un postre, es algo que no se suele ver mucho, higos frescos. Están en temporada además ahora mismo. Sí, exactamente. Entonces vamos a hacer una crema inglesa con un higo confitado en Oporto. ¿Qué te parece? Me parece fantástico y además se me está corriendo un sitio para ir a comprar los higos, al Mercado del Progreso. Pues allá vamos. Pues vamos allá. Venga. Pues nada, acabamos de llegar del Mercado del Progreso y Pili, cuéntanos qué receta vas a hacer. Bueno, pues vamos a hacer un postre. ¿Qué te parece? Hoy nos vas a sorprender con un postre. Muy bien. Algo sencillito, pero rico. Vamos a hacer un postre con higos. Dinos cómo se llama el postre y dinos qué ingredientes trae, por favor. Sí, es una cremita inglesa con unos higos confitados con Oporto. Qué rico. Vale. Muy bien. Entonces primero vamos a hacer la crema inglesa, que es a base de leche, huevo y azúcar. Y azúcar. Es una crema muy sencillita. Muy bien. ¿Vale? Y vamos a confitar los higos en vino de Oporto. Perfecto. De nuestros vecinos. Después, cuando acabemos de confitar los higos, con el Oporto que nos ha quedado, lo vamos a reducir y vamos a hacer un caramelito para decorar. Lo que vamos a hacer es una maravilla. Vamos. Pues venga, vamos a ello. Venga. Dale candela a los fuegos, Pili. Vale. ¿Cómo era esto? Este de aquí. ¿No? Muy bien. Vale. Vamos a empezar por la leche. ¿Me pasas la de Oporto? La leche, sí. Vale. La leche la tenemos aquí. Leche entera, semidesfrutada, leche entera. Entera. La vamos a poner aquí, la vamos a aromatizar con una ramita de vainilla que tenemos ahí, por favor. Qué maravilla. Vainilla de verdad, ¿eh? Sí. Vainilla de verdad. Vale. Esto sabes que después de utilizarlo podemos volver a reutilizarlo. Lo lavamos, lo secamos y lo volvemos a utilizar. Mira tú. Porque la vaina de la vainilla, realmente el aroma está dentro. Ah. ¿Entiendes? Entonces lo que hacemos es abrirlo. Sí. Y... Y esto no es barato además, ¿verdad? No, 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 no. Es muy cara la vainilla. Es una de las esencias. Entonces le resparemos por ahí con el cuchillo. Mira, ¿ves? Vamos a tapar ahora la leche que tiene la vainilla para que infusione. Vale. Y aromatice y después la crema nos tenga ese aroma a la vainilla. Poquito a poco, poquito a poco. Perfecto. Y también baja la temperatura un poquito que después la vamos a agregar a la yema y y el azúcar y no queremos que se nos cuaje. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos ahora, lo que vamos a hacer va a ser poner a confitar los higos. Muy bien. ¿Vale? ¿Me pasas los higos, por favor? Ahí vamos los higos. Vale. Los higos los vamos a dar un corte a la mitad, ¿vale? El vino de Oporto. Y podemos dejar uno enterito después para la decoración también. Si acaso queremos. Bueno, yo creo que con estos, porque vamos a hacer muy poquita... Vamos a cortar un rato aquí. Bien. Los vamos a poner así. Estamos confitando entonces los higos, ya los hemos troceado con el vino de Oporto, ¿vale? Vale. Los vamos a dejar que se cueza la frutita aquí en el vino para confitarlo. ¿Vale? Vino e higo. E higo, simplemente, nada más. Fenómeno. Y tenemos aromatizando aquí la leche con la vainilla, ¿vale? Bien. Bien. Ahora, siguiente paso. Tenemos aquí la yema. Sí. ¿Vale? Cuatro yemas de huevo. Sí. Que las vamos a mezclar con el azúcar y cuando ya la leche está infusionada, lo vamos a mezclar todo junto en frío. Clarito. Y lo vamos a montar al baño María para que no llegue a ebullición. ¿Algún truco especial que tengamos que saber? El hecho de hacerlo en baño María es porque al fuego directo tiene más peligro de que se pegue, de que se corte, porque es una elaboración muy delicada, ya que la yema se puede cortar muy fácilmente. Entonces, para que eso se consigue con la temperatura, no puede llegar a ebullición, porque si no se nos cortaría. Bien. Entonces, nada, ahora lo que vamos a hacer, que eso está cocinando, esto, vamos a darle un poco más de calor, porque no quiero que me quede. Ahí, con el dedito para adelante. Muy bien. La tienes dominada ya, ¿eh, Pili? A ver qué tal. Claro, es que ya es la segunda vez que vienes al programa, así que. Vale, entonces necesitamos un cacharrito para hacer un baño María ahí y ya vamos a mezclar las yemas con el azúcar y a pasar la leche aromatizada aquí para pasarlo todo al baño María. Muy bien. Bueno, entonces necesitamos... Ahora, ¿qué te falta de todo? Bueno, pues como ves, tenemos aquí confitando el hígado, ¿ves? Que ya está hirviendo. Mmm, qué pena que no lo podáis oler, ¿eh? Maravilla. Sí. Maravilla. Y vamos a ver, ya tenemos aquí la leche infusionada. Vale, vamos a mezclar aquí entonces la yema de huevo. Venga, que no se nos mareen. Sí. Muy bien. Esto por aquí. Eso lo guardamos por ahí. Sujétame ahí. Vamos a mezclar. Cuidadito. La leche con la yema y el azúcar. Estamos emulsionando la leche con la yema de huevo y el azúcar. Muy bien. Estamos mezclando las dos cosas. Vale, la vainilla esa que ya dijimos antes, que la vamos a guardar. Ok. Ahí está. La vainilla, ¿la apartamos? Sí, sí, que nos sirve para otra. Fantástico. Vale. Qué bien, cómo me gusta que ahorres, Pili, de verdad. Y entonces, esto sigue confitando aquí, le vamos a dar fuego al baño María. El baño María sabéis que es simplemente un cacharro con agua para que no se pegue, o sea, para que el vapor sea lo que cocine el ingrediente. Lentamente, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Tenemos que traer una varilla y no la traje. Qué bien. Esta receta, por lo que veo, es bastante sencilla, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Vale, el hígado ya lo tenemos confitado, lo vamos a retirar. Ya veo que ya los nervios te pasaron, que ya estás más acostumbrada que yo a los platos de televisión. Sí. ¿Esto qué pasó? Ah, que tiene que ir al nueve. Al nueve, ¿no? Muy bien. Sí, es verdad. Que nos hierva el agüita debajo. Sí. Explícanos un poquito qué es lo que estás haciendo con esta crema, Pili. Vale, pues nada, ya hemos aromatizado, como viste, la leche. La hemos dejado infusionar tapadita ahí con un platito. Ya viste, antes le pusimos un platito. Con la vainillita. Con la vainilla para que coja todos sus aromas. Muy bien. Y ahora hemos mezclado las yemas que teníamos con el azúcar y le hemos incorporado la leche, ¿vale? Y ahora lo tenemos aquí cocinando al baño María, que te había comentado. Es una ollita, si no tenemos un baño María, lo hacemos así, voy a andar por casa, con una ollita, un poquito de agua. Se nos hace más lento, ¿no? Sí, exactamente. Y controlamos mucho mejor la temperatura de la crema y tal. Yo creo que los telespectadores tienen que estar contentos con esta receta que has traído hoy, ¿no? Pues sí, la verdad que es una receta muy sencilla, muy natural y muy rica. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Y los higos, mira qué pintas están cociendo, ¿eh? Los higos ya los tenemos aquí cocinaditos y los vamos a retirar para aquí porque lo que vamos a hacer ahora con este oporto que nos ha quedado aquí es reducirlo con un poquito de azúcar. El mismo vino donde hemos cocido los higos, ¿no? Exactamente, que ya tenemos aquí el gustillo del vino de oporto, lo retiramos aquí todos. Ya en el otro programa cuando viniste, la verdad que la quis, me encantó, ¿eh? Y esta receta que traes hoy, bueno, para sacarse el sombrero, ¿eh? Es sencillita, pero a veces las cosas sencillas son las más... Estás poniendo el listón muy alto, Pili, a tus compañeros. Pues veo que estás poniendo el listón muy alto, ¿eh, Pili? A ver cuando venga Malú en la próxima ocasión, ¿qué nos trae? Pues Malú seguramente nos traerá algún postre de su tierra, que ella es brasileira y muy buena. Seguro, eso seguro. Y hace unas cosas espectaculares. Es muy buena, sí. Y seguro que nos deleita con alguna preparación chula de ella. Mira, y cuéntanos cómo va eso, a ver, ¿por qué me das tantas vueltas? Bueno, es porque no queremos que se nos pegue. Yo esto quiero probarlo ya, ¿eh? Esto tiene que ir espesando poquito a poco. Hazme un favor, pásame el azúcar que vamos a ir reduciendo aquí el oporto mientras hacemos eso. A ver, este es de aquí, ¿cuál es el de aquí? Eso, tú dale caña, que yo esto quiero probarlo cuanto antes, ¿eh, por favor? El de aquí es este, ¿no? Sí. Ocho, le ponemos aquí el azúcar. Todo controlado. Un poquito. Muy bien. ¿Quieres que te revuelva esto? Sí, no queremos que sea, porque mira, ahora ya empieza a hervir el agua de abajo, lo vamos a ir remojando. Veo que lo tienes todo controlado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estos fuegos no estoy tan acostumbrada con ellos, ¿sabes? Y es un poco, pero bueno. En la escuela están acostumbrados a utilizar gas y para los cocineros profesionales pues les es más sencillo que utilizar un a vitro. Pero bueno, nos acostumbramos, nos apañamos con todo, ¿eh? A todo, hay que adaptarse. Sí. No hay problema. Bueno, hay diferencia de cocinar en cocinas de gas a cocinas de inducción, pero nosotros procuramos adaptarnos. Mucho, la verdad. Oye, cada vez que veo esta cocina y me fijo me encantan, ¿eh? Los detalles que tienen, la calidad, estas cocinas de Bigoco me encantan. Son espectaculares, la verdad. Mira, ¿ves cómo empieza a coger cuerpo? Sí, mira qué bien, ¿eh? Ahora parecen como unas natillas, ¿no? Sí, tiene que coger todavía un poquito más de cuerpo. Qué bien. Tú ya lo sabías esto, ¿eh? Cuéntanos algún secreto de esta receta. ¿Hay algo que tengamos que tener cuidado? Sí, bueno, ya como te comenté antes, lo que más tienes que tener cuidado en esto es que no te hierva porque si no se te corta, se te cuajaría. Se te cortaría, quedaría como puntitos, como cuando quedara, no estaría malo. Como cuando se corta la mayonesa igual, ¿no? Exactamente, no estaría malo porque no estaría malo, pero a la presencia estaría muy feo y al sabor, a la textura también le notarías así como si tuviera gomitos. Sí, claro, claro, así mucho más suave, perfecto. Exactamente, ya ves que está empezando ya, tal, unos minutos más y ya. Y el oporto, ¿cómo lo tenemos? Y el oporto está reduciendo ahí. Muy bien, muy bien. Si necesitas alguna cosita más, hilar, me lo pides, ¿vale? Un chico más, para que esto coja. Perfecto, muy bien. ¿Ves? No le podemos dar más calor porque si no se nos cortaría. Ya veo que espesó bastante, ¿no? El espesor que tiene que tener, no va a espesar tanto como si fuera una natilla que lleva un poquito de maicena o una crema pastelera que también llevaría un poco de maicena que le hace que coja ese cuerpito más intenso. No queremos eso, queremos una cremita, esto va a quedar como si fuera una sopita, también podría. Muy bien. Vale, entonces ya. Bueno, yo como siempre ya sabes que te pregunto si esta receta es tuya o la has aprendido en la escuela. Pues... Algo de ambas cosas, ¿no? Sí, un poquito de... Oye, qué pinta esto, ¿no? Las recetas no son exactas en un lado siempre. Muy bien, muy bien. ¿Me puedes pasar las copitas? Así lo vamos empaquetando ya las copas. Sí, las tenemos aquí mismo, mirad. En estos enormes cajones. Las vamos repartiendo. Mira que bien. Y que vaya coja. Hemos traído una de cada para que veáis cómo queda en distintos soportes. Aquí. Hemos traído distintas copitas para que veáis cómo queda en cada una de ellas y podáis así vosotros elegir a vuestra casa. Vale. Entonces esto ya lo tenemos. Muy bien, esto lo apartamos por aquí. Un papelito que queríamos por aquí. Papelitos aquí también. Vale, mira, como ves, ya ves que está empezando ya a coger cuerpo la salsita. Qué pena que no lo podáis oler. Un chin más y ya. Sí, qué bien, ¿eh? Clocaremos entonces los higos que ya tenemos confitados sobre la cremita. Sí. Y luego lo salsearemos con un poquito de... Fantástico. Esto va a estar espectacular. Y ya está. Y ya lo tenemos. Muy bien. Vale, a esto le queda un chin aún. Ya está. Un poquito lento, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo tienes apagado por lo que veo? No. Ah, no. No lo he apagado. Ok. Esto es nada. Un chin. Nada, muy sencillo. Sí. Nodo porto, azúcar, dejamos reducir, colocamos los higos y salseamos. Exactamente. Y ya. ¿Y listo? Pues entonces ya. Vamos a poner. Ahí vamos. Comenta el espectáculo. A ver si no nos... Qué bien. ¿Cómo no me va a apetecer tomar esto? Qué maravilla. Como veis, tenemos aquí dos elaboraciones totalmente distintas para que vosotros elijáis en vuestra casa la que más os guste. Vamos ahora entonces. Ahora a salsear. Salseamos un poquito. Qué pinta. Qué bien. Ok. Qué bien, Pili. Fantástico, ¿eh? Qué maravilla. Esto tiene que estar de muerte, vamos. Ahí, un poquito. Ahora decoramos un poquito con unas hojitas de menta. Exactamente. Y planchado. Para darle un toque así diferente. Muy bien. Tenemos que tener cuidado, no manchar los vasos cuando emplatemos porque queda bastante feo. Pero bueno, aquí como estamos en familia, lo vamos a presentar. Sí, lo vamos a limpiar un poquito también. Vamos a ponerle aquí un ojito. Qué bonito, mira. Un ojito. Qué bien huele esta menta. Además, fresquita también, del mercado del progreso, ¿eh? Vamos a poner aquí así unas hojitas. Fantástico. Y un platito. Aquí no le apetece probar esto. Limpiamos un poquito y... Muy bien. Limpiamos un poquito el borde, por favor. Esta es la presentación que ha elegido Pili. La receta está lista. Ahora lo mejor, a probarlo y a puntuarlo. Me tienes enloquecido con este postre, Pili. Estoy deseando probarlo. Muy bien, pues a ver, a ver qué tal, a ver si te gusta y a ver si me das una buena nota. La presentación me encanta, la nota ya te digo que va a ser muy buena. Vale. La elaboración es muy sencilla, pero en tus manos parece magia. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima vez aquí en Vigo Cocina. Pili, esto está de muerte. Pili, esto está de muerte.